Ante todo, buenas noches, ante todo, buenas noches, porque me cambiaste Matías, si yo soy la Barbie más querida, porque me cambiaste Matías, si yo soy la Barbie más querida, Remix Ahora yo soy retadora, María Pía es la mejor conductora, Peter está preocupado, porque su equipo está derrotado, Remix Ea, ea, uu, uu, ea, ea, uu, uu, ea, ea, uu, ea, ea, uu, Remix El tribunal está de vacaciones, acepte que no tiene pantalones, Nicola Muñeco engreído, acepta que Rafael no es tu amigo, porque regresaste Michel, quieres que te elimine otra vez, Remix La Barbie peruana